Juan Angulo, director de camara en el municipio, asegura y se compromete a que si este año el gobierno estatal no hace valer el programa de acopio de artículos electrónicos, fácilmente podría solicitar a unos conocidos que tienen una empresa dedicada al almacenamiento de televisiones, modulares y computadoras en mal estado, para que puedan sacarlas de la isla, aunque el ayuntamiento local tenga que desembolsar dinero para su salida. Mira, yo pienso que cuando el gobierno estatal echa a andar un programa le da seguimiento y más de esa magnitud que son artículos peligrosos no se puede desechar ese programa, pero en un dado caso que se deseche, pues yo tengo las personas que me dejaron su teléfono de Lirva, que ellos son los que se encargan de captar todo lo que es el estado de Quintana Roo y mandarlo a México. Pues no me costaría nada hablarles y decirles, ¿sabes qué? No simplemente el programa, pero tengo los artículos que se fueron recopilando y puedes mandar a buscarlos. Y aunque le cueste en un momento dado al ayuntamiento el transporte, yo veré la manera de sacarlo de la isla, pero prefiero tenerlos aquí en acopio a que estén en los talleres. ¿Por qué? Porque hay casas habitacionales de vecinos y de que estén ahí y puedan estar escurriendo para lo que es el subsuelo, prefiero que se concentre en Camar. Mira, estamos adelantando un programa para los talleres que se dedican a la reparación de artículos electrónicos. Como empieza la temporada de lluvia, preferemos tenerlos ya acopiados aquí en Camar a que se queden en los patios de ellos. ¿Por qué? Porque hay casas alrededor y si existe alguna contaminación, pues sí van a dañar. Se recicla todo lo que se tiene en aparatos electrónicos, Camar es el lugar de acopio y nos dan una semana, después nos extendieron a dos y yo lo llegué hasta un mes. Ya que tuvimos como cinco toneladas, nos mandaron el camión y se lo llevaron directo a México. Pues yo me estoy adelantando para que cuando llegue ese programa, ya sea menos el trabajo de nosotros de salir a recolectar o de hacer el acopio. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera.